El cielo es un velo De tercio pelo de irreal Suavidad Estrellas de hielo Que están en el duelo como su luz Fantasma Yo no sé cuál es la que brilla para mí Dime tú cuál es la que tengo que seguir Estrellas de fuego Con ellas juego a volar Más allá Yo no sé cuál es la que brilla para mí Dime tú cuál es la que tengo que seguir Yo no sé cuál es la que brilla para mí Dime tú cuál es la que tengo que seguir Cuenta la verdad En esta inmensidad Volveré Imaginar Que son mías nada más Y que nadie las puede jamás Alcantar Yo no sé cuál es la que brilla para mí Dime tú cuál es la que tengo que seguir Yo no sé cuál es la que brilla para mí Yo no sé cuál es la que brilla para mí Dime tú cuál es la que tengo que seguir Brotan en la oscuridad En esta inmensidad Volveré a imaginar Volveré a imaginar Cálpeza Dolores Vésel Bíblas Vésel 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 ¡Gracias! 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 Estrellas de hielo Que están de duelo Con su luz Fantasma ¡Ja! 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 Yo no sé cuál es La que brilla para mí ¡Ja! 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 Dime tú ¿Cuál es la que tengo que seguir? Cuenta tu verdad Cuenta la verdad En esta inmensidad Estrellas de fuego Con ellas puedo A volar Más allá Me quitan el sueño Con su misterio Que jamás Morirá ¡Ja! 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 Yo no sé cuál es La que brilla para mí ¡Ja! 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 Dime tú ¿Cuál es la que tengo que seguir? Y me cuento la verdad en esta inmensidad Ven y baila ahora conmigo, gozarás yo sé lo que digo Juega y vuela más allá pues solo tú las puedes tocar Cantando, bailando eres la estrella del universo Tú la más bella de carne y hueso eres real Ella es amor espiritual Yo no sé cuál es la que brilla para mí Y me cuento la verdad en esta inmensidad Y me cuento la verdad en esta inmensidad Y me cuento la verdad en esta inmensidad Música 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 En esta inmensidad Inmensidad Imagina Son mías nada más En esta inmensidad Ven y baila con más estrellas Villarás al igual que ellas En tu poder ahora está nada Ni nadie te las quitará Volando y tocando siento su luz Inmensa verdad con un velo azul De tercio, pelo y real suavidad Hechas de hielo y luz fantasmal Ven y baila ahora conmigo Gozarás, yo sé lo que digo Juega y vuela más allá Pues solo tú las puedes tocar Cantando, bailando, eres la estrella Del universo, tú la más bella De carne y hueso, eres real Hecha de amor, espiritual Ha 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 Y yo no sé cuál es la que brilla para mí Dime tú cuál es la que tengo que seguir Dime tú cuál es la que tengo que seguir Dime tú cuál es la que tengo que seguir